El nuevo fichaje del Real Madrid, Mariano será quien herede el dorsal 7 que Cristiano Ronaldo dejó libre tras su partida a la Juventus, o al menos así lo afirma la prensa española. Entre los números que quedaron disponibles para la temporada 2018-2019 se encuentra el mítico número que también portaron Juanito, Emilio Butragueño, Raúl y Cristiano Ronaldo. La responsabilidad histórica para Mariano Díaz quedará confirmada este viernes 31 de agosto, cuando sea presentado como nuevo elemento merengue. De esta forma, los rumores sobre quién sería el heredero del 7 llegarán a su fin, al tiempo en que también se rechazaría la posibilidad de que el número no se utilizara al menos por un año, a manera de homenaje a Cristiano Ronaldo por lo que le dio al club. Más noticias en MSN Los looks de Cristiano Ronaldo a través de los años Diapositiva 1 de 20 Anterior Siguiente pantalla completa 1.20 Diapositivas Copyright Zipa Press Barra Reextruter Stocks Sporting Lisboa 2002 En sus inicios, Ronaldo no se preocupaba mucho por su aspecto. Él solo estaba interesado en mostrar su mejor versión futbolística para impresionar a algún club grande. 2.20 Diapositivas Copyright Lawrence Griffiths Manchester United 2003 En el verano de 2003, el portugués fue traspasado al United, aunque aún estaba lejos de ser el símbolo sexual que es hoy en día. El acné, su tinte y sus cejas no ayudaban al aspecto del futuro ganador de tres balones de oro. 3.20 Diapositivas Copyright Nick Pots Manchester United 2004 En 2004, el delantero todavía no lucía la espectacular dentadura de comercial de pasta dental que hoy en día lo caracteriza. 4.20 Diapositivas Copyright Lawrence Plesk Manchester United 2005 En su segundo año con los Red Devils, Cristiano ya se interesaba más por lucir como todo un campeón. Sin embargo, todavía no era el icono que es actualmente aunque ya comenzaba a conquistar a las damas. 5.20 Diapositivas Copyright Phil Noble Manchester United 2006 Después del Mundial de Alemania la figura de Ronaldo comenzaba a acrecentarse. Así como su afición por verse bien. 6.20 Diapositivas Copyright Martin Rickett Barra Suma Press Manchester United 2007 Siendo la figura de la Premier League, Cristiano Ronaldo ya lucía como toda una superestrella, pelo perfectamente arreglado, cejas depiladas y sonrisa de campeonato. 7.20 Diapositivas Copyright La Rombok Manchester United 2008 En ese verano, Ronaldo elevó el nivel metrosexual a niveles supremos. Además ya lucía un asado de concurso gracias a su constante entrenamiento, no por nada Patrice Ebra le puso el mote de Playbot, ya que Cristiano era el único jugador de United en tener su propio espejo. 8.20 Diapositivas Copyright Juan Medina Real Madrid 2009 Hace siete años, el delantero cumplió el sueño de su infancia al unirse a las filas del Real Madrid, uno de los clubes más prestigiados del mundo. Ronaldo no poda quedarse atrás en la imagen que proyecta el equipo merengue, por lo que el día de su presentación lució con un look ganador, sonrisa de comercial y bronceado de celebridad. 9.20 Diapositivas Copyright Estela Silva Barra EPA Real Madrid 2010 El año que nació CR7 Durante ese verano, Cristiano lanzó su propia marca de ropa, que incluye camisetas y ropa interior. No podía haber mejor embajador que el mismo Ronaldo, quien ya era un icono de la moda. 10.20 Diapositivas Copyright La Rombok Real Madrid 2011 En ese año Ronaldo comenzó una relación con la modelo rusa Irina Zayk. Tal para cual, sin duda. Además, el seleccionado dejó una frase para la posteridad, la gente me envidia porque soy rico, guapo y gran jugador. 11.20 Diapositivas El futbolista sigue optando por un estilo relajado y joven. Eso sí, la ceja delineada no podía faltar. 12.20 En 2013 se lanzó su propia marca de ropa interior. En 2013 se lanzó su línea de ropa interior. En 2013 se lanzó su línea de ropa interior. En el final de la Champions sabiendo que sería filmado para una película, sin playera y mostrando sus poderosos músculos. 15.20 En 2015 se lanzó su línea de ropa interior. En 2014, Portugal no tuvo mucho que festejar en el Mundial de Brasil, sin embargo Cristiano anotó un golazo fuera de las canchas. En esa época, su marca de ropa interior cumplió un año, por lo que el ariete partió un pastel con forma de boxers, 16.20 Diapositivas Copyright Daniel Ochoa de Olsa Real Madrid, 2015. El haber terminado su relación con Irina no le quitó pizca alguna de estilo a Ronaldo, quien en esa temporada prefirió el cabello perfectamente moldeado con gel y peinado hacia atrás. 17.20 Diapositivas Copyright Facebook Real Madrid, 2015. A Cristiano no le asusta experimentar con varios estilos. El día que recogió su cuarta bota de oro lució un soberbio traje gris. Hecho a la medida, por supuesto. 18.20 Diapositivas Copyright Facebook Real Madrid, 2015. No conforme con ser una figura mediática, el delantero ha escogido cada uno de sus proyectos de moda para alentar a la gente a tener su estilo. Con la línea de calzado apóstrofe cr7 fotoear, Ronaldo dio otro paso triunfador. 19.20 Diapositivas Copyright Juan Martin Real Madrid, 2016. ¿Cómo ha cambiado aquel tímedo muchacho nacido en Madeira? Hoy en día, CR7 sigue luciendo como una estrella dentro y fuera del campo. 20.20 Diapositivas Copyright Facebook Real Madrid, 2016. A sus 31 años, el astro mundial posee un estilo sobrio y apropiado que delumbra en cualquier evento. Basta ver la vestimenta de Cristiano el día en que presentó su perfume. Hacer esta fragancia ha sido algo bonito, porque siempre he querido tener un perfume con mi nombre, comentó CR7 en la conferencia. 20.20 Diapositivas 20.20